Así es, conmemorando nuestro mes aniversario y por supuesto, conmemorando también el milagro de la patrona de Coroico, la Virgen de la Candelaria. El día de hoy hemos cerrado lo que es el torneo de taza de calidad de café de familias cafetaleras, acá en el municipio turístico de Coroico, donde se ha desarrollado una competencia para poder calificar a los mejores cafés de nuestra región. Se han tenido distintas etapas, desde la presentación de muestras, preparación de muestras, tueste y por supuesto, el cateo. El día de hoy se ha presentado a los 10 primeros lugares de café que obtuvieron la mejor puntuación. Estamos hablando de un café que obtuvo por encima de los 80 puntos. Estamos hablando de una taza de calidad de café altísima. Y por supuesto, en esta jornada de la mañana, hemos realizado la premiación a los 10 productores. Y simultáneamente se está realizando la subasta. Es decir, se ha invitado a empresas, tanto del Departamento de la Paz y del interior del país, a que puedan participar en esta subasta de café sobre la base de un costo de 3 dólares la libra. Es decir, los 10 primeros productores o 10 mejores puntuados en café van a vender a un muy buen precio su café. Esto con la finalidad de poder mejorar la economía de las familias cafetaleras. Y por supuesto, también dar a conocer a través de esta feria las distintas vocaciones productivas del municipio de Coroico. Coroico, aparte de ser un destino turístico, es un municipio multiproductivo. En los distintos stands van a poder apreciar toda la bonanza productiva que tenemos desde el café de altura, porque estamos a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Van a poder encontrar miel, jaboncillos de miel, shampoo de miel. Van a poder encontrar el mejor pollo yungueño, cerdo, cuis. Van a poder encontrar hortalizas como racacha, zapallo, locoto. Y asimismo, todas estas actividades productivas relacionadas al turismo, dando a conocer los distintos destinos turísticos que tiene Coroico y por supuesto, atravesando los circuitos productivos.